Buenas noticias para la actividad cafetalera. El ICAFE proyecta para la cosecha 2023-2024 un incremento del 9% en la producción, pasando de 220 mil fanegas en la anterior a llegar a unas 240 mil fanegas para esa que ya comienza. Ya nosotros más bien estamos bastante avanzados en una labor que nosotros llamamos el sellado de medidas, todas las medidas con las que los beneficios captan el café en los recibidores y en las instalaciones de los beneficios, ya las estamos verificando porque efectivamente ya está saliendo café. ¿Cuál es la proyección para estos 2023-2024? Pérez Celedón va a tener un aumento según nuestras estimaciones de aproximadamente un 9% que corresponde, es un número que va a andar por los 240 mil fanegas. ¿Cuánto fue la pasada para hacer esa comparación? Cerca de 220 mil. Bueno, entonces ¿y ese aumento a qué se debe Daniel? Bueno, el café tiene un comportamiento que nosotros llamamos bienal, ¿verdad? Pero también hay que ser positivos y decir que la gente aquí está motivada, hay mucha gente trabajando mucho y produciendo mucho café. La reactivación de la actividad cafetalera en el cantón de Pérez Celedón y cantones aledaños ha sido muy importante, dichosamente en las condiciones del clima para este año, la primera observación que hemos realizado es que notamos un incremento a nivel de productividad. es una información que se recopila a través de los primeros meses de desarrollo del fruto y posteriormente ya se realizará la presentación de realmente el dato oficial de cuánto es el incremento que podríamos esperar tanto en la región de Pérez Celedón como a nivel nacional. Este incremento lo considera muy importante en el instituto. Al mismo tiempo nos obliga a prepararnos mejor, recordemos que ya hace tres años hay compromisos en donde el instituto tiene que velar por el aseguramiento de todos los recolectores migrantes que nos vienen a colaborar en la recolección de la fruta. De hecho ya este año, esta cosecha ya iniciamos, ¿verdad? Ya hay zonas como Turrialba, Cotobrus, incluso Pérez Celedón que ya han iniciado las graneas y obviamente es un compromiso que nosotros tenemos que cumplir y acatar y ya lo estamos realizando. Por lo que el tema de la mano de obra para la recolección es importante y en ese sentido se han reunido con diferentes instituciones para contar con los trabajadores. Ya han habido varias reuniones con antelación sobre el tema, ¿verdad? Y ya se tiene previsto, incluso se ha tratado de ir mejorando los mecanismos para que cada vez la mano de obra tenga facilidad y también respetarle y cumplirle en la medida de lo posible todos los derechos humanos que ellos requieren para que nos colaboren en la recolección de nuestra cosecha. El proceso de recolección ya empezó en algunas comunidades.